que no te tome por sorpresa la lluvia o el sol. En Gama Visión Noticias, el pronóstico del clima. Empieza febrero y también empiece usted a prevenir en este tema del clima, porque ya sabe que Monterrey y su área metropolitana siempre tiene un clima muy cambiante, así que ponga la atención a David Faz con el pronóstico del tiempo. Adelante. Gracias Gladys, muy buenas tardes. Bueno, declaramos al febrero loco inaugurado, ya enero se nos fue y se nos fue como agua y bueno, todos tenemos frío el día de hoy. A esta hora las temperaturas entre los siete y ocho grados en el municipio de Monterrey, también en San Nicolás, en Escobedo, en Guadalupe, hay lugares, sobre todo cerca de las sierras que reportan cinco grados centígrados, pero yéndonos hacia el norte, el aeropuerto del norte allá en Salinas Victoria, Ciénaga de Flores, Apodaca y Apodaca, propiamente la cabecera reportan ocho grados en este momento, hoy se reportaron tempranito en la mañana hasta cuatro grados de mínima en buena parte de la ciudad y poco ha subido el nivel del termómetro debido al cielo nublado, eso sí, la llovizna ha cedido, aunque puede regresar ya durante la noche, así que abríguese por favor. Mientras tanto, la autopista Monterrey-Saltillo se mantiene abierta, aunque ojo, hay bancos de niebla que reducen la visibilidad, recuerde que la niebla es cuando esta, la visibilidad horizontal es menor a un kilómetro, por lo tanto, el exhorto es a que maneje con mucha precaución, modere su velocidad, guarde su distancia, tenga las luces principales encendidas para que no haya ningún problema como lo que hemos tenido el día de ayer, donde muchos automovilistas se quedaron varias horas varados en la carretera libre debido a esa condición de niebla, también al reporte de algunos accidentes. La nubosidad baja es la que se mantiene al este de la Sierra Madre, mira, aquí en Monterrey, cielo nublado, pero si viaja hacia Saltillo, hay sol, y ni se diga más al oeste en Coahuila, también hacia el sur del estado, algunas nubes, pero el sol también está presente. Lo que no tenemos es lo que se está viendo en el estado de Texas, aquí tenemos el satélite, el frente frío, número 28, el aire que lo impulsa ya llegando al oriente de nuestro país, las temperaturas aquí en Nuevo León por encima de lo normal, sin embargo, más hacia el norte, en Texas, estamos viendo cómo la corriente en chorro transporta toda esta humedad en niveles medios y altos de la atmósfera, la precipitación que cae se encuentra con el aire frío cerca de la superficie, aire ártico, allá sí, la temperatura por debajo del punto de congelación y cualquier precipitación se convierte en hielo y genera acumulados importantes y deriva en todo esto. La imagen de radar nos indica actividad de hielo, de mezcla helada, de agua nieve, incluso nieve en algunas zonas de el centro, sobre todo el norte, el área de Dallas, Fort Worth, también extendiéndose hacia el oeste de Texas, donde están en vigor los avisos de tormenta invernal y aviso de tormenta de hielo, producto de la acumulación que se prevé por encima de la media pulgada en algunos condados, va a ocasionar problemas en el tendido eléctrico, riesgo de apagones y también condiciones muy peligrosas en las carreteras. Para muestra esto, mire usted cómo los vehículos al ir a exceso de velocidad o una velocidad mayor a la recomendada, prácticamente patinan sobre la superficie en los puentes, en los pasos elevados, esto es en el área de Dallas, un cazador de tormentas, pues captó este video donde muchos vehículos, no, no es aquí en Monterrey, es en Dallas, donde muestra mire usted, cómo prácticamente pierden el control y también aumenta el riesgo para los automovilistas que están ahí circulando, vea usted este otro vehículo así, muchos casos, por ahí hay uno donde vea, ese, ese mire, rozando prácticamente, estuvo cerca de impactarlo, así que por favor allá en el estado de Texas, mucha precaución, en el centro y en el norte donde se mantiene ese potencial, la acumulación de hielo, en los puentes, en los pasos elevados, en las carreteras, en las autopistas, esto va a continuar todavía esta tarde, esta noche, aunque va a ir de más a menos el jueves, todavía temprano en la mañana, esa condición, aunque luego ya se va a ir retirando. Nosotros no tendremos hielo ni nieve, más bien llovizna, tal vez por la noche, el cielo nublado todavía hoy, aunque mañana ya se va a ir despejando, eso va a ayudar a que la temperatura aumente, como quieran las mañanas van a seguir frías, con temperaturas mínimas en un dígito, eso es el viernes, el cielo soleado, temprano frío, por la tarde fresco, nada mal, el fin de semana le han anticipo, hoy no, y se mantiene frío, se mantiene nublado, a lo mucho nueve grados, la temperatura máxima en Monterrey, luego por la noche estima unos siete, hay un treinta por ciento de potencial de llovizna de forma ocasional, la formación de nubes bajas, neblina, niebla en algunas zonas, sobre todo en la autopista y carretera Monterrey-Saltillo, mañana temperaturas mínimas en un dígito, cinco, seis, siete grados en la mayor parte de Nuevo León, bajo cielo nublado, siete a ocho en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Saltillo, cuatro grados en Monclova, pero ya por la tarde se va a ir despejando el cielo y eso va a ayudar a que la temperatura aumente, que tal diecinueve de máxima, aquí en Monterrey, diecisiete en China, en Montemorelos, dieciocho en Linares, hasta veinte grados en Galeana, dieciséis en Saltillo, dieciocho en Monclova, quince en Nuevo Laredo, todavía algo de precipitación ligera en el Valle del Sur de Texas, así como en Reynosa y Matamoros, por eso apenas las máximas entre los doce, el caso de Matamoros, y dieciséis en Reynosa. Su pronóstico extendido, pues ya mañana se irá despejando el cielo desde media mañana, en la tarde ya estará soleada, al amanecer seis grados de mínima por la tarde, diecinueve el viernes, siete con dieciocho, soleado, frío, fresco, el sábado seis con diecinueve, nada mal, eso sí, frío tempranito en las mañanas, domingo y lunes, máximas de veinticinco y hasta veintisiete grados, bajo cielo mayormente a soleado, y veinticinco para el martes, así estamos iniciando el mes de febrero, mañana es día de la candelaria, por cierto, también es día de la marmota, y aquí le vamos a decir qué es lo que vendrá diciendo la famosa marmota Phil, en cuanto a la previsión meteorológica del invierno para las próximas semanas en los Estados Unidos, aquí pues vienen días por ahora soleados, hoy todavía nublado y con posible llovizna, así que mucha precaución, tengan buenas tardes, cuídense mucho, Gladys. Gracias David, y bueno, pues hay que tener mucha precaución con estos cambios de temperatura, porque afectan, ya andamos todos con tos, congestionados, también hay que cuidar de los niños, de los adultos mayores, hay que cuidar también de los animalitos, si usted tiene mascotas, no los deje al aire libre si los tiene, así pues bueno, háganles un canchito para que ellos puedan pues protegerse del frío, de las corrientes de aire, también las plantitas, esas también hay que cuidarlas, si ustedes de las que tienen plantas, pues bueno, hay que ponerles algún periódico para que no se vayan a secar o para que no se vayan a helar, ya lo dijo David, estos días van a pasar, pero por lo pronto hay que seguirnos cuidando, y por supuesto, también les recomiendo que utilice el cubrebocas, le funciona muchísimo para poder evitar este tipo de enfermedades respiratorias. David, gracias, que tengas una linda y muy fría tarde. Igualmente, linda tarde.